Hola mi gente, hoy nos vamos a estar preparando unas deliciosas tortitas de elote. Para eso tengo cuatro elotes, vamos a estar raspando o rebanando como usted diga. Y lo vamos a estar moliendo lo que es en este extractor. Espero me acompañen en este proceso, este rápido, fácil, pero muy deliciosas. Comenzamos mi gente, vamos a rebanar los elotes. Se agarra con la puntita para arriba para poderlo rebanar muy bien, así, suave, con mucho cuidado a no cortarse los deditos. Este elote está bien tiernito. Es muy fácil para rebanar. Una receta muy fácil para compartir en familia con un cafecito por las tardes o a la hora que guste, esto es buenísimo. Si usted es nuevo por este su canal, le sugiero que se suscriba y active la campanita para que le estén cayendo todas las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Lo vamos a estar moliendo en este extractor para no agregarle mucho líquido porque el elote está bien tiernito. Si usted no tiene el extractor, lo puede hacer en una licuadora. Tapamos y molemos. Lo vamos a estar recogiendo para que se muela bien lo que está aquí a los bordes. Y volvemos a tapar. Y ya está listo, mi gente. Lo vamos a estar sacando. Aquí le vamos a estar agregando lo que es un huevo, una pizquita de sal, este es al gusto. Dos cucharaditas de azúcar. Y mezclamos muy bien. Si queda muy aguado, le puede agregar lo que es un poquitito de harina de maíz. Vamos a estar agregando media cucharadita de polvo para hornear. Este es para que esponje, queden bonitas. Este es al gusto, si no quiere ponérselo, no se le pone. Y le voy a estar agregando lo que es un poquitito de harina de maíz. Voy a estar utilizando de esta. Puede ser cualquier marca, con tal que sea harina de maíz. Aproximadamente una taza de harina de maíz. Y mezclamos bien. Hasta conseguir la textura que queremos. Cuando está duro el elote, no hay necesidad de ponerle más harina. Nomás el elote. Pero aquí ya está. Miren, así debe de quedar. Para que la tortita no se desburone. Ya tenemos aquí la sartén o la cacerola, como usted le diga. Le agregamos aceite. Así que no sea mucho. Y lo dejamos calentar un poquitito. Vamos a ir colocando acá. Las vamos a dejar freír por unos 3 minutos a cada lado. A fuego medio, mi gente, que no se vayan a quemar y queden crudas por dentro. Así para que se vayan cociendo parejito. Le vamos a dar la vuelta. Vamos a ir poniendo en este papel toalla para que absorba el aceite. Para que se sequen un poquito. No lleven mucho aceite. Así hemos llegado al final de este video. Mi gente, miren cómo han quedado estas ricas tortitas de elote. En total salieron 7. Las hemos acompañado con un pedazo de queso fresco y una taza de café. Esto está excelente para compartir en familia, para compartir, mi gente, una tarde excelente. Tomándose un cafecito y relajándose después de llegar del trabajo. Lo vamos a estar probando a ver cómo quedaron, mi gente. Están pero bien suave, bien deliciosa, no están buenas, están deliciosas. Se las recomiendo con una tacita de café. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga. Gracias.